Chaco, ha vuelto. Viva el Beti, viva el Beti Chaco. Volvió eh, te puede mucho. Viva el Beti, el Beti, Joaquín, vamos allá eh. Hermoso Joaquín. Lo malo es que no le pusieron 5 skits como el año pasado, pero, carta interesante, no hay muchísimo en la Liga de Santander. Efesuzo, puede ser Efesuzo, muy buena carta ese Joaquín, pero lo veo más delantero que se llama con su Boi-Tai que me acuerdo, vamos a chequearlo. Chaco, vamos a ver las estadísticas de este Joaquín, una carta interesantísima, también tengo Saneti por acá, a ver qué tal va el día de hoy, este amigo Joaquín, que es una carta que puede jugar de todo eh, más que nada ofensivamente hablando, que tiene 4 y 4, en el año pasado tenía 5 skits, me hubiera gustado que le pongan 5 skits nuevo, pero no se lo han puesto, porque no es una carta momentos, ni flash, ni nada por el estilo, es una carta de evento de capitán del fútbol, igual, Chaco, decime en los comentarios, qué opinan ustedes sobre este Joaquín, que se ve interesantísimo eh, 91 de ritmo, que bueno, tiene 88 de sprint, 93, 88 de aceleración, perdón, 93 de sprint, no está rápido para hacer un stream, me parece una carta muy delantero, y también puede ser tranquilamente un buen MCO, que ahorita lo veremos, ¿no? 1-71 me parece Joaquín, vamos a ver qué tal, eh, 92 de ritmo, como hemos dicho, 93 de remate, que está bastante bien, buena posición de ataque, como delantero, por eso digo, me parece interesantísimo, pero, hay que ver el decimo también, pase corto, 94, buena visión también, 95, buen pase largo, efecto 96, quiero ver los tiros colocados, 92 de regate para este Joaquín, 92 en todo, literalmente balance, es que ya 91, qué bueno, lo peor que tiene, pero 93 de regate, 92 de compostura, reacción 93, muy buena carta, no tiene cabezazo, bueno, no es un cabezazo top, tiene buena energía, 88, no tiene fuerza, agresividad, 72, Joaquín Ligerajo, que tiene también por su veteranía, veteranía, perdón, viva el Beti, por supuesto que sí, viva el Beti, tiene una carta muy interesante, pero como digo, de extremo quizás un poco lento, es una carta que lo veo más delantero, veme eso también, eh, quiero pegarle el MCO, a ver qué tal va este de Joaquín, si es que si no vas a este canal, por supuesto, les invito a que se suscriban, chaco, que van a tener todas las reviews en mi canal, decímenos en los comentarios qué opinan sobre este Joaquín, y qué carta le gustaría cada review, eso es importantísimo, qué carta le gustaría que el papas haga review de esos chacos, a ver qué tal va este Joaquín, muy interesante, vamos a ver qué tal este, este amigo Joaquín, que bueno, viva el Beti, qué vamos a decir, no sé si, me imagino que es una carta que también puede ir a MCO, ese efecto también hay que probarlo, vamos a ver qué tal este Joaquín, vamos a probarlo esa carta. ¡Viva el Beti! ¡El Beti! ¡Viva el Beti! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Joaquín, Joaquín, chacos! ¡Viva el Beti! ¡Viva el Beti ahí! ¡Qué golazo, Dios, Joaquín! ¡De extremo, eh! ¡Qué habilidoso! ¡Viva el Beti! Joaquín es una de las reviews más vistas de mi canal, eh, ¡Viva el Beti, chaco! ¡Cómo tiene que ser! ¡Golazo de Joaquín! ¡Vamos! ¡No! ¡Mmm! ¡A él le costó la velocidad, eh! ¡Le doy skills y eso lo mata un poco! Pero ahí viene defendido ahí. Ahora sí, velocidad Joaquín. ¡Oh! ¡Qué buena velocidad! Ahí sí fue rápido, pero no lo sé. ¡Pinal, Pinal! ¡Ha sido Pinal! No lo sentí Tan ágil, es algo malo Como el boite es un poquito gordo, como digo Es este Lo puede sentir un poco más Delantero, que como tipo Pérez Si no, que también lo puede sentir medio volantón Medio tosquito Pero hay que seguir jugando el Uy, que buen pase Uy, que buena jugada El Beti El Beti, viva el Beti El Beti con Joaquín Cabezazo y espectacular El Beti Que grande Joaquín Que cosa más grande Hola soy Joaquín Una carta que también podría ser MCO Y bueno, en esto como lo estamos jugando Y no estamos perdiendo más, el partido es muy complicado Tiene a Ronaldinho Moments Creo, que buena eh Vamos Joaquín ¡Ay no! Le pegué muy fuerte Le pegué muy fuerte Pensé que estaba perfecto, eh Le pegó muy fuerte Bueno Fue un tiro normal, ¿no? Pero Buena velocidad Se metió muy fácil ahí en el medio Maldini no alcanzó Muy rápido ahí, ¿ah? Bien ahí Beti Beti, vamos Beti Beti ¡El Beti! ¡Vamos! ¡Vamos! Estuvo complicadísimo, Chaco Golazo Joaquín Viva el Beti ¡El Beti! ¡Vamos! ¡Oh! Espérate ¡Gracias! Joaquín delantero, eh ¡Ojo, ojo! ¡No hay nadie! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué buena era! ¡El Beti! ¡El Beti! ¡Qué golazo! ¡Viva el Beti! ¡Me encanta decirle al Beti! ¡Ah! ¡No lo digo a Fosta! ¡Me encanta decirlo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Joaquín! Segundo partido Es espectacular Ahorita está delantero Bueno, MSO, ¿no? ¡Vaya punta! ¡Lo mismo! Vamos a pegar el pase también Muy buena esa neta ahí, Chaco Me ayudó muchísimo ¡Qué control, ah! ¡Qué control! ¡No! ¡Es maravilloso! ¡El control fue excitante, oye! ¡Qué control que hizo ayer el... Este... Joaquín Como dije antes ¡Viva el Beti! ¡Viva el Beti, Chaco! ¡Viva el Beti! ¡Qué golazo, eh! Un partidito más ¡Uno más, uno más! ¿El Beti? ¡El Beti! ¡Qué golazo! ¡Muy buen gol ahí! ¡Muy buen gol, Chaco! ¡Buen pase ahí también! ¡Tipo muy bueno! ¡Viva el Beti! ¡Viva el Beti! ¿El Beti? ¡El Beti! ¡Muy buen pase, ah! ¡El pase fue preciso! ¡Muy buena jugada! ¡Todo por el Beti! ¡Viva el Beti! ¡El Beti! ¡El tipo sí tiene buen pase, ah! ¡Puta madre! ¡Todo está lleno! ¡Puta madre! Bueno, hay que seguir buscando partidos ¡Oh! ¡Qué rico pase, ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Penal, papi! ¡Penal, papi! ¡Papi! ¡Papi! ¡Qué penalito que me hiciste! ¡Va el Beti! ¡Va el Beti! ¡El Beti! ¡Ay! ¡Concha subida! ¡Me la agarró, eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Me vamos a ir a buscar! ¡Buen pase igual! ¡Importante el pase! No sé por qué le pega tan fuerte No sé si soy yo o es el jugador Pero les juro que ahí le di un tirito ¡Qué raro! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Pucha el Beti! No, es que el Beti no puede fallar dos veces, eh No, es espectacular ¡Viva el Beti! ¡Viva el Beti! ¡Carajo! ¡Viva el Beti! ¡Qué golazo! Voy con la conc... ¡Es buenísimo! ¡Muy bueno! Bueno, igual el año pasado me gustaba por las cinco de skills Pero tengo que decir que ese Joaquín es mejor que el del año pasado, eh Bien, salen de ahí Chaco Voy con las conclusiones de este Joaquín Primero hay que decir unas tres palabras ¡Viva el Beti! ¡Claro que sí! ¡Viva el Beti! Bueno, y ahora sí Fuera tonterías Espero no les haya molestado que cada rato diga el Beti Es que la verdad me siento... Me gusta decir ¡Viva el Beti! Es que seguramente es la única carta con la que diga algo así, ¿no? Pero bueno Este, Joaquín Chacos ¿Qué vamos a decir? Me gustó mucho la carta Buenísima, oye Es que es muy buena la carta de Joaquín El pase muy bueno Me sorprendió bastante el pase Puede ir el MSO tranquilamente Lo único malo es el Bogita Y que no es un poco... No es tan rápido Seguramente lo que le pondría a este Joaquín Yo lo que le pondría Seguramente es un motor Es que bueno Igual es un poco raro Porque tiene 99.000 de pase Pero quizás le falta un poco de regate Es bueno Se mueve muy bien Me metió un golazo Pero no siempre va a ser así Igual a velocidad le falta muchísimo O por último le puedes poner este... Creo que es Halcón Que igual le sube la fuerza Pero el tipo ya es bastante fuerte Es muy bueno Me sorprendió Mejor que Suso Obviamente como delantero MSO Bueno, como delantero puede ser que sí Eso sí Ya teniendo a Suso Yo en verdad no me lo haría Tengo que decir que es muy divertido Me gusta mucho esta carta Pero Suso los tiros colocados Son espectaculares Los tiros colocados De Suso me parecen mejores Que los de Joaquín Opinión mía No sé que tendría Suso Me imagino que tendría Tiro colocado O no sé en verdad Porque en verdad Los tiros colocados De Suso me parecen bastante buenos Yo me pondría este como delantero Y quizás me parece mejor Esta acá que John Félix Eso les puedo asegurar Porque en verdad Es demasiado bueno el tipo O sea El tiro que tiene es buenísimo El pase que tiene es buenísimo Tiene mucha presencia La velocidad también es bastante buena Seguramente mejor que un John Félix Esa ahí que lo están regalando Aunque Me gusta que se regalen a John Félix En verdad Pero bueno Como digo Es muy buena carta Este Chaco Decime en los comentarios Que opinan ustedes Sobre Este Joaquín Pero me encantó Viva el Beetti Velocidad de este Joaquín Para ser extremo Me sorprendió Porque el tipo se mete muy bien Está en extremo Y se mete muy bien al medio Como en extremo derecho No sé cómo sea En extremo izquierdo Y le pega bastante bien Hemos hecho algunos tiros por ahí Que han sido palos Porque bueno Tengo que acostumbrarme Tengo que ver En qué momento patear O cómo patear La velocidad le va a poner Su elite 2 Me sorprendió La velocidad la verdad Bastante buena El tiro elite 2 también El pase muy bueno Está para ponerle elite 1 Pero Lo voy a poner elite 2 Por si acaso Es que está para elite 1 El pase de Joaquín Bastante bueno Movilidad elite 2 también No lo sentí nada Tronco Pero le falta Un poquito Con mala conexión Olvídate Físicamente tiene buena energía No tiene ni salto Ni fuerza Ni agresividad Va a ponerle igual Bueno Viendo esto también Bueno Como delantero Y no tiene asalto Como extremo Un elite 3 Delantero sería oro 1 MSO también creo que puede ser Este El elite 3 Muy buena carta en verdad ¿De qué posición lo recomiendo? Seguramente me preguntarán Puede ser de segundo delantero Puede ser o media punta Es que en verdad Va muy bien de todos Lo que no sé Cómo hay es extremo izquierdo Pero como extremo derecho Tengo que decir que me encantó Me parece mejor que Suso Como delantero sí Pero como extremo Quizás seguiría quedándome con Suso Más que nada Por el tiro colocado Y la velocidad Me parece que no está Esa review Que es lo más importante Suscribirse a este canal Si es que no lo están Igual el precio De este Joaquín Está Es que 86 8482 Está un poco elevado quizás Depende de la gente también Suso está regalado Pedía dos Tres plantillas Pero una 85 Creo si no me equivoco El feliz está regalado Decime lo comentario Que review les gustaría que haga Espero les haya gustado este video Y nada Decime lo comentario ¿Qué opinan ustedes? Sobre Uy Mejor que mi embele Está acá para mi esa Bueno Embele ya no está Pero Usted ya me entiende Chaco Pero les ha gustado este video Una carta que es Elie de Tec Sin dudas No Oro 1 No Muy buena carta Elie de Tec Lo vamos a poner Muy divertido también Espero les ha gustado este video Y nada Los quiero mucho Chaco Seguramente se vienen más reviews Vamos a ver que sale hoy Un montón de contenido ha salido Sanedí Tengo que subirlo también Pero les ha gustado el video Y seguramente no me veo después Cuidense Chaco Adiós Ay perdón Suscríbanse Sí Suscríbanse Adiós Chaco